¿Cómo no se puede contar el ejército del cielo y la arena del mar? Así es tu grandeza, eterno Jehová, tú no tienes límites, no tienes igualdad. Así es tu grandeza, eterno Jehová, tú no tienes límites, no tienes igualdad. Jehová, tu nombre es poderoso, poderoso, tu nombre es tan grande y tan hermoso, para siempre alabado tú serás. Jehová, tu nombre es poderoso, poderoso, tu nombre es tan grande y tan hermoso, para siempre alabado tú serás. ¿Cómo no se puede contar el ejército del cielo y la arena del mar? Jehová, tu nombre es poderoso, poderoso, tu nombre es tan grande y tan hermoso. Jehová, tu nombre es tan grande y tan hermoso, para siempre alabado tú serás. Jehová, tu nombre es tan grande y tan hermoso, para siempre alabado tú serás. Jehová, tu nombre es tan grande y tan hermoso, para siempre alabado tú serás. Jehová, tu nombre es tan grande y tan hermoso, para siempre alabado tú serás. Jehová, tu nombre es tan grande y tan hermoso, para siempre alabado tú serás. Jehová, tu nombre es tan grande y tan hermoso, para siempre alabado tú serás. Jehová, tu nombre es tan grande y tan hermoso, para siempre alabado tú serás. Jehová, tu nombre es tan grande y tan hermoso, para siempre alabado tú serás. Jehová, tu nombre es tan grande y tan hermoso, para siempre alabado tú serás. 2 Un altar para ti, para mí, con sacrificio y salabas, ojalá, con tu vino y danza, y alabaré a Jehová. ¡Desciende el fuego! 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 Y estos son los que alaban al Cordero, y estos son los que alaban al Cordero, que ha lavado sus ropas en la sangre, que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y estos son los que alaban al Cordero, y estos son los que alaban al Cordero, que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¡Ven Señor Jesús! 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 Puede ser en la mañana, puede ser al anochecer Puede ser el cantor enano, en la avenida Puede ser en la mañana, puede ser al anochecer Puede ser el cantor enano, él va a venir Y estos son los que alaban al Cordero Y estos son los que alaban al Cordero Que han lavado sus ropas en la sangre Que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero Y estos son los que alaban al Cordero Y estos son los que alaban al Cordero Que han lavado sus ropas en la sangre Que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús ¡Ven Señor Jesús! ¡Ven Señor Jesús! ¡Ven Señor Jesús! ¡Ven Señor que tú ven! ¡Aleluya! Puede ser en la mañana, puede ser al anochecer Puede ser el cantor enano, él va a venir Puede ser en la mañana, puede ser al anochecer Puede ser el cantor enano, él va a venir ¡Ay, talaba azúcar, talaba, 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 ¿No ves que está cambiando todo o no ves las cosas como están? Tiempo de dolor, de indiferencia, tiempo de frialdad, tiempo de luchar, tiempo de estar firmes con valor. ¡Levantemos las manos, pueblo del Señor, que en su fuerza dará! Ni aun ni en las tinieblas ya han vencido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batalhar. ¡Levantemos las manos, pueblo del Señor, que en su fuerza dará! Ni aun ni en las tinieblas ya han vencido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batalhar. ¡Levantemos las manos, pueblo del Señor, que en su fuerza dará! Ni aun ni en las tinieblas ya han vencido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batalhar. ¡Aleluya! 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 ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, que es un canzareno? Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí, Jesús amado.